Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Agos y en el video de hoy primero que nada les quiero pedir disculpas por mi cara que estoy un poquito enferma parece que esto de empezar la facultad de nuevo me tiene un poquito mal pero bueno en el video de hoy les vengo a traer un video super distinto que la verdad es que me encantó hacer primero que nada les quiero agradecer a la gente de Ledshine que gracias a ellos pudo traerles este video con algo super especial que es el espejo que ellos hacen que es un espejo demasiado demasiado lindo que yo lo van a poder ver en detalle cuento rápidamente es un espejo para maquilladores, para profesionales y también para gente que simplemente lo quiere como yo que a que mujer no le gusta tener su espacio en el mundo super lindo lleno de maquillaje o de lo que sea que más les guste y un espejo con luces me parece que es como el sueño de todas les cuento rápidamente, el espejo tiene, tienen tres medidas de espejo la que yo tengo es uno de los más grandes de 50x60 viene compuesto por tres luces diferentes, luz cálida el interruptor vos regulas las que queres la luz fría es la luz que se utiliza para las fotos de los videos y la televisión la luz cálida que es la luz amarillita que es para teatro artístico y la luz neutra es la combinación de las dos y bueno sin más charlas les cuento rápidamente de lo que se trata este video y la transformación de un escritorio bastante simple, viejo que ya es nada más y lo super super recicle y transforme les pregunté por instagram si querían ver este video y les encantó así que acá estoy cumpliendo y se los voy a mostrar y les voy a mostrar el paso a paso con algunos DIY así que este video super completo, así que quédense si quieren ver esta transformación y no miren mi cara nos ponemos manos a la obra para transformar este escritorio el primer DIY que les voy a mostrar es algo super super fácil que yo hago siempre y buscar en google alguna imagen, siempre pongo de alguna de pinterest yo me voy a inspirar en todo lo que es mármol lo que hago es imprimir la imagen que quiera necesitamos una funda transparente para nuestro celular lo que vamos a hacer es recortar la imagen con la forma de la funda recortarla y pegarla en el celular esto es super super simple más adelante van a ver que yo hice varias porque la cambié a esa que hice es algo que hago todo el tiempo porque la verdad es que me encanta y tenemos todas las fundas que queramos en el segundo DIY este lo hice hace bastante y se los estuve mostrando y les encantó y es simplemente comprar las cintas washi tapes que son cintas decoradas y las vamos a pegar sobre las teclas no importa que queden muy prolijas porque después con una trincheta vamos a emprolijarlas y cortarlas para que queden del tamaño de cada letra yo acá combiné dos diseños de cinta ustedes pueden hacerlo como más les guste después lo único que tienen que hacer es con un sharpie o con alguna microfibra la letra si es que no se ve a mi si se me ve porque esta es media transparente la que tiene corazones así que no me hizo falta en el tercer DIY es super fácil simplemente compré esta skin que es para las notebook es de la marca Skin Factory ustedes le piden la que sea su notebook y se lo pegan y una segunda opción un poco más económica es mandar a hacer un vinilo con el diseño que a ustedes más les guste o algo más fácil todavía es imprimir con papel contact el diseño que tengan y lo pegan en su notebook el cuarto DIY también mandé a hacer otro vinilo y este con las medidas de mi escritorio esto va a ser lo que nos dé el toque más lindo al escritorio y que lo transforme completamente para esto van a necesitar el vinilo y una regla o las espátulas que vienen específicas para esto pero a mi con la regla me fue super bien lo más complicado es poner la primer hilerita y ya después que se me complicó bastante pero ya después es super fácil simplemente tienen que con una mano ir retirando el papel y con la otra mano ir emparejando con la regla para que no queden grumos desde el centro para afuera y listo super fácil y en unos minutos tenemos un escritorio nuevo con el diseño que queramos acá les estoy mostrando el espejo que como ya les conté fue también una de las cosas que le dio el toque más especial al tocador y nada me pareció que quedaba super tumblr para la decoración bueno acá queda a gusto de ustedes yo le agregué este peluchito que amo que es un unicornio le puse mis limas y mi exfoliante facial y decidí agregarle en un contenedor mi maquillaje diario solamente lo que uso diariamente super poquita y si todas las brochas por último como mi casa es super pequeña este escritorio pretendo utilizarlo para como escritorio y como tocador así que agregué una agenda y mi computadora que esto ya van a ver más abajo que lo tengo todo lo de librería guardado en un tipo cajoncito así que cuando lo necesito lo saco y cuando no es un tocador así que me pareció super práctico y como pueden ver ya había cambiado la funda había elegido otro diseño así que pueden hacerlo como más les guste y así es como me quedó este escritorio que me inspiré en tumblr espero que les haya gustado muchísimo y les explico rápidamente este temita del espejo es un espejo super super lindo tiene el interruptor lo conectas y elegirle los que más te gustan abajo en la cajita de información les voy a estar dejando la página de facebook de los chicos de Lenshine ustedes le pueden pedir la medida de espejo que quieran los mandan hacen envíos a todo el país hay distribuidoras por todo el país que vale completamente la pena les digo yo no soy maquilladora y estoy enamorada de este espejo porque me encanta o sea no es requisito ser maquilladora así que y los precios me parecieron demasiado económicos por ser de que armándolos sale mucho más caro estas luces no agarran calor ya que son LED y son super transportables ustedes pueden comprar también la base en algunos espejos los más chicos la base les viene en otros como en el mío tenés que comprar la base aparte pero es super económica pueden charlar con ellos los van a asesorar son super divinos super piola así que nada obviamente que si van de mi parte me haría muy 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 feliz que les digan que van de mi parte y bueno nada eso fue todo por el video espero que les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse en el botoncito que está acá abajo y de seguirme en mis redes sociales nos vemos en el próximo video chau chau chau